Buenos días, hoy amanecí con la idea de un proyecto nuevo y con hacer unos bonsai en contra de las leyes de todos los bonsai, es decir, yo respeto a todas las personas, déjame sentarme aquí, yo respeto a todas las personas que saben hacer bonsai, es maravilloso, me encantan los bonsai, pero yo voy a hacer mis propios bonsai con mi propia marca, como digo yo, aquí hice uno que es de azalea para que le salgan las florecitas rojas y entonces lo hice especie de un arbolito y lo corté como si fuera un arbolito, le puse las piedrecitas, tengo que arreglar las piedrecitas, yo sé que esas no son las piedrecitas que llevan, pero son las que tengo, más adelante compraré de las que son, aquí hice otro de azalea también, pero de flores rosadas y aquí hice este con el que yo compré ayer, antes de ayer de la flor del desierto, entonces bueno me quedaron así, vamos a ver como se dan y esos son mis bonsai, son mis bonsai a mi forma, imagínense ustedes, otra idea que tengo es, hay una suscriptora que se llama Sonia Flores que la aprecio mucho, siempre me da muchas esperanzas de todo, siempre me da muchas, hace unas pláticas muy bonitas y muy optimistas y entonces bueno, ella me había dicho, ¿por qué no haces un vivero? tanto que te gustan las plantas y la buena mano que tienes y le dije, bueno estás adivinando mi pensamiento, realmente yo no es que vaya a ser un vivero, para empezar en eso es bien fuerte, además yo tengo mi propio negocio que es el cuidado de niños, pero si voy a empezar a vender plantas y lo voy a hacer los sábados y domingos, me voy a sentar allá afuera con una sombrilla y entonces hice este mueble que está aquí, bueno realmente yo hice este mueble hace mucho tiempo, pero tenía una parte de arriba que yo usaba como mesita o cuando la gallina tuvo sus polluelos, yo los ponía allá arriba a la jaulita para que los ratones y eso no la atacaran y entonces bueno, le quité la parte de arriba, tengo que pintar todo eso todavía, tengo que terminar de pintar, le puse este bolsillito aquí y como siempre mi marca de los panelitos simulando paredes y les voy a poner una ruedita debajo para poderlo trasladar hasta allá y trasladar hasta acá ¿qué voy a hacer primero? antes de hacer una inversión, yo voy a empezar a sacarle hijos a plantas mías, por ejemplo esta del desierto, esta flor del desierto que está aquí la acabo de sembrar en esta macetica, incluso venderle la macetica porque así se puede vender más cara entonces le voy a pintar las maceticas de diferentes colores, bonitas, pero esperar a que ellas voguen un poco se las quité a esta, ven, y entonces las sembré aquí estas también, estos hijitos también, es decir, primero sacar hijitos a todas mis plantas, a las que pueda sacarle y entonces sembrarlo en unas maceticas como esta, que ya yo compré las maceticas y entonces ponerlo aquí adentro con la ruedita, lo llevo para allá afuera con mi sombrilla, mi asiento, me siento allí sábado y domingo y vendo mis plantitas, a mí me encanta vender, aunque al final, bueno, me regatean tanto que regalo a veces las cosas como aquel que dice pero bueno, de todas maneras voy a intentarlo y así, bueno, con ese dinerito, con esa, si veo que da resultado entonces le meto mano, como decimos los cubanos, a hacer una especie de vivero porque bastante terreno tengo para poderlo hacer y me encantan las plantas, o qué trabajo mejor que lo que le guste a uno, ¿verdad? entonces, bueno, que Dios me los bendiga y me los proteja y hasta más vez, bye, bye, bye